Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a una de las bandas más recientes que hemos traído al canal Nightwish y básicamente lo vamos a hacer porque está buenísima Es buenísima Y vamos a escuchar la canción Amaranth en su versión en vivo en Buenos Aires La querida capital de Argentina que dice así Muy interesante, me gusta muchísimo que utilicen mucho teclado Por eso me gusta el progresivo, por eso me gusta el rock sinfónico Porque el teclado tiene una participación especial Esa, Re menor Ok Y ahora debe hacer Re menor, Fa mayor, Do mayor Y la segunda vuelta, Re menor, Si bemol, Do, Re El ascenso épico, hermoso todo Vamos a ver qué pasa ahora Ok, lo mismo que antes Solamente acabará con toda la connotación rockera que le dan las guitarras distorsionadas Y el hermoso fondo con flores grises que tiene y ese rojo Furioso Si hay algo que tiene el metal sinfónico o el rock progresivo también Es que parece que suena súper complejo y súper rebuscado Y después cuando lo descifras Son acordes tríada Melodías sencillas Además las primeras tres notas le dan como cierta connotación pentatónica Porque el lado Re Es como si hicieras una escala pentatónica Y le da esa connotación también medio oriental de alguna forma Que nos hace ubicarnos mucho en estilo Porque es muy dado que en estos estilos se hagan esas cosas Bien, no modularon, estamos en el mismo lugar Pero Pasan cosas Vos tenés la escala de Re menor O Re eólico Que es todas las teclas blancas del piano Salvo el Si que es un Si bemol Pero ahora pasa esto Aparece el Mi bemol y el La bemol Convirtiendo a ese Re eólico o Re menor natural En un Re locrio Re contra loco Maravilloso Y empiezan a cantar con Re menor también Fíjate que en comparación con lo que escuchábamos en la introducción La estrofa es más lineal Más tranquila porque le da paso a la voz Y también es muy característico del estilo Que haya una voz femenina Digo, es como una marca identitaria de Nightwish Porque las tres vocalistas fueron siempre mujeres Con Tarja Turunen al principio A la cual le tengo un afecto muy particular Sobre todo porque vino muchas veces a la Argentina No sé si sigue viviendo acá Si lo sabés, dejálo escrito abajo en los comentarios Pero también toca muchas canciones de Charlie en vivo Y es maravilloso Como de a poco van creando el clima Va a crecer y seguramente en el estribillo se rompa todo Otra de las características Si escuchás con auriculares lo vas a percibir mucho más enfáticamente Es la utilización de strings, de cuerdas, de colchones, de pads O incluso de coros Como está ocurriendo en este lugar Que hay unos coros sintéticos por supuesto Que los está haciendo el tecladista Sumados a unas strings Que le da como esa pasividad de fondo Mientras se escucha el bajo muy bien colocado Y la batería firme haciendo el acompañamiento Porque las guitarras tuvieron su participación estelar en la parte Es un riff hermosamente colocado Prestribillo Y fijate que Van al sol menor Que es un acorde que está en la escala de re menor Porque tiene el si de mol Y después clavan el mi de mol Para abrir completamente Vos clavas ese acorde mayor Que es un acorde de intercambio modal Porque es como que están pasando de una escala a la otra constantemente Pero es tan refinado el movimiento que hacen De un lugar al otro Que suena natural Como si fuera una escala particular Hecha para la canción Y sin embargo es un mix Una mezcolanza Una mezcla Una combinación Una imbricación De diferentes escalas Que hacen que esto sea maravilloso Ahora claramente es mucho más rápido el movimiento Y fíjate Claramente si pusiéramos estos cuatro acordes Re menor Si de mol mayor Fa mayor Do mayor En una canción pop Funcionaría de la misma manera Pero que es lo que hace que el mismo acorde Tenga otra sonoridad De un estilo al otro Y básicamente los instrumentos que se utilizan Los rudimentos Que hay El swing particular que hay para tocar Un estilo o el otro Acá estaríamos en un primero Que va al sexto Que va al tercero Y después al séptimo Casi como si fuera la escala de La progresión de acordes De anime también Que resuena mucho con estos estilos Y además es muy característico Que sea un riff muy marcado Porque están haciendo en tutti El movimiento que es maravilloso Y además te lo reafirman Estamos en re Pero nos fuimos un momento Y volvimos Porque el la bemol No vuelve a aparecer en ningún otro acorde Ni en un fa menor Ni en un la bemol mayor Ni en un re disminuido O semi disminuido Tampoco Lo cual hace que Es todo muy trabajoso Está todo muy bien delimitado Son bandas que me gustan mucho escuchar Porque parece que hacen cosas súper complejas Y las hacen Porque esto no es de la noche a la mañana Que se puede lograr Y sin embargo A la hora de diseccionarlas Uno encuentra que Es posible hacer esta clase de música Con cuestiones muy básicas Que es lo que hace que sea Una gran música también Porque hay que tener un gran poder de síntesis Para llegar a estos resultados Con acordes triada No hay ninguna cosa rara Ninguna séptima A lo sumo el modo locrio Quizás eso es lo más raro de la canción Y hablemos un poco de la vocalista Esta es Flor Janssen Porque yo la tengo ubicada a Tarja Nada más Creo que es Flor Janssen Porque es la que analizamos En el video anterior de Nightwish Que si no lo viste todavía Te lo dejo por acá arriba O debajo en la descripción Donde analizamos su canción Más icónica El fantasma de la ópera Y además Esto es otra actuación en vivo Esta vez en Buenos Aires A la cual claramente no fui Porque me acabo de enterar Igual fue hace unos años Así que tampoco hubiera sido posible Volver en el tiempo Pero no importa Me gustaría que dejes debajo En los comentarios Que te parece esta banda Que otra canción Podríamos analizar Que pensaste sobre Nightwish O cualquier otra banda del estilo Que también es más que bienvenido En el canal Y los puentes Son cortos No tienen que ser Una gran cosa Como voluminosa Vamos a avanzar un poco más Porque lo que se trata acá Más que nada Es de hacer un análisis La canción La vamos reaccionando A medida que la escuchamos Y ten en cuenta Que por cuestiones de copyright Debo fragmentar la escucha Con lo cual Ahora viene otro estribillo Si no me equivoco Y vamos a avanzar un poco Para ver si hay algún solo O algo que me interesa Que podamos escuchar en particular Fijate que detrás De fondo El teclado Cumple una función Muy importante Es el que nos introduce En el estilo Y el que nos hace Permanecer dentro del mismo Porque Si usas auriculares Lo vas a poder apreciar Mucho más fácilmente Mientras están El teclado está por detrás Hay una contramelodía Muy sutil Yo la estoy improvisando Ahora no la estoy sacando Específicamente como es Pero eso colabora también Con la edificación De este estilo tan particular Y que Nightwish Ha hecho de él Una marca registrada Porque Uno piensa en metal sinfónico Y piensa automáticamente En Nightwish Y después En otra gran camada Pero eso ya más cerca Del metal progresivo Como por ejemplo Dream Theater Que si te gustaría Que hiciéramos algún análisis De esa banda Que de hecho Ya tenemos uno en el canal Sobre su canción Monster Si no me equivoco Que te dejo por acá arriba O debajo en la descripción Lo podés dejar escrito Debajo en los comentarios También Ok Ese es el momento Metalhead Todavía estamos en Re menor Espero que modulen En algún momento Porque en la otra Canción Modularon Tres o cuatro veces Habían empezado en Do menor Después terminaron en Sol menor Una locura Musical Absolutamente Bellísima Sobre todo Por lo que decíamos Al principio De que hay cierta Natural De que hay Sobre todo Por lo que decíamos Al principio Que existe cierta Naturalidad Del paso De una tonalidad A la otra De una escala A la otra No hay cortes abruptos Sino que todo parece Un continuo musical Inescrutable Que nos permite Acercarnos Paulatinamente Al sabor Enriquecido De Nightwish Ok es un nuevo puente Hacia alguna nueva sección Me está gustando Muchísimo esta canción Luego por supuesto Una vez finalice El análisis Vamos a La voy a escuchar Mucho más Pacientemente Porque este espacio Es dedicado para vos Para que podamos entender Cómo funciona la música Por eso reaccionamos un poco Y analizamos mucho más Porque es la finalidad De este canal Es lo que me gusta hacer Y que creo que es Lo que funciona En este espacio Si te gustaría colaborar Con el canal Para que podamos hacer Estos videos Sin cortes Podés hacerte Miembro del mismo Presionando en el botón De abajo Que dice unirse Muchas gracias Pasamos Y ahí empezaron A cantar dos voces Pasamos desde La última sección Volvimos a la primera Introducción Porque hay dos Introducciones en realidad La primera Que es la del teclado solo Luego cuando entra Toda la banda Y hacen el riff Y ahora Es una nueva etapa De transición Estimo Hacia el estribillo final No tengo la canción En la cabeza Así que estoy viendo De acuerdo a la onda De audio Que es lo que aparece Y tiene mucho sentido Que es el estribillo Por la anchura de la onda Y vamos a ver Qué pasa Ok Modulamos A mi menor Dame un segundo Para poder sacar Los acordes De esta ocasión Ok Si Hacen una secuencia Es decir Toman los acordes Modularon Simplemente Toman los acordes Que habían hecho En el estribillo Del re Si bemol Fa do Y los pasan Todo un tono Hacia arriba A mi menor Con lo cual Nos queda Mi menor Do Sol Re mayor ¿No? Porque estamos En la escala De mi menor Ahora Hermoso Maravilloso Todo Nos estamos acercando Al final De la canción Y vamos a ver Si hacen el riff Al final Y si lo hacen En la tonalidad Original Ese relocrio Del que hablamos O se quedan En mi menor Muy buena canción Y fíjate Que de fondo Aparecieron Unas trompetas Como si fuera Una marcha Imperial Seguramente De parte Del tecladista Porque Veo que tienen Todos los instrumentos Necesarios Para tocar en vivo Y no le hacen Falta pistas Salvo que pongan Algún sonido Particular de fondo Pero A lo que se sumaba Del riff Ahora aparecen Directamente Esas trompetas Que lo hace Todavía más Épico Y voluminoso Me ha gustado muchísimo Volver a escuchar A Nightwish Si llegaste hasta acá Y te gustó este video Recordá que podés Suscribirte Darle un like Dejar un comentario Y compartirlo Con tus amigos Y amigas Para que puedas Llegar a más personas Por lo pronto Nos vemos en estos Otros videos Que ya tengo preparados Especialmente Para vos Chau